Desde Guatemala, llamada el país de la eterna primavera, un saludo cordial y lleno de afecto para todos ustedes que participan en este Summit Internacional por la Paz en Ucrania. Ahora, ya desde el tiempo del Papa Benedicto XVI y Juan Pablo II, y actualmente con el Papa Francisco, hemos dicho desde la Iglesia Católica que las guerras son una fatalidad, que las guerras no resuelven los problemas, que las guerras lo único que traen es desolación, muerte, hambre, destrucción. Por eso, qué formidable y qué maravillosa iniciativa haber organizado este Summit a nivel internacional para poder juntos, hombres y mujeres de buena voluntad, corresponsablemente ayudar a encontrar caminos que nos ayuden al resto de la humanidad, no solamente a entender que la guerra no resuelve los problemas, sino que los empeora y a encontrar vías de solución para este conflicto que ha costado tantas vidas. Me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania. Un saludo entonces desde este bello país, Guatemala. Los felicito. Les deseo éxitos en estas pláticas y en estas conversaciones. Y sobre todo, quiero recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Felices, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi deseo entonces es que este Summit, este encuentro, ayude para que estos sufrimientos, este dolor de tantas personas víctimas de esta guerra y de otras, pueda, con la ayuda y la solidaridad de todos cuantos tenemos una clara, definida, contundente opción por la paz, puedan encontrar, repito, respiro, alivio en medio de la situación que están viviendo. Indudablemente, organizar un encuentro de esta naturaleza ha supuesto esfuerzos, sacrificios, ha supuesto planeación, ha supuesto olvidarse de las faenas de cada día para pensar a un nivel macro. Por eso, la iniciativa tiene todavía un valor mayor. No se trata solamente de reunirse hombres y mujeres de buena voluntad, sino se trata de un encuentro en el que, no solamente de buena voluntad, sino con experiencia, con sabiduría, con decisión, se busca encontrar caminos de solución a este conflicto que ha traído tanta desgracia, tanta desolación, tanta muerte, tanto sufrimiento. Desde Guatemala, entonces, envío un saludo muy cordial a todos los participantes en este Summit. Un saludo muy cordial que también se quiere traducir en un ofrecimiento de oración, de invocación a Dios, Padre nuestro, de invocación al Señor Jesús, que vino a traer paz a esta tierra. Un saludo que no es solamente, lo vuelvo a decir de felicitación, sino también de ánimo, de decirles que tenemos que seguir juntos trabajando para construir una paz firme, duradera, en la que los seres humanos nos amemos unos a otros y nos respetemos. Gracias por la invitación para enviarles este saludo y les deseo éxito en este Summit internacional.